Ya, la respuesta estaba impresionante, ok, ¿todos listos? Sí dice, muy bien, vamos a ver, vamos a comenzar una oración, después un pequeño repaso porque algunos están esperando revelación especial para poder salir bien en su quiz, entonces dudo que le va a tener revelación especial, pero quizás un repaso puede ser suficiente. Vamos a comenzar una oración, gracias Señor por lo bueno y fiel que eres, gracias por permitirnos de aprender de tu palabra, darnos sabiduría para poder hacer nuestro mejor, de poder aplicar lo que hemos aprendido y poder luego enseñar también a otros. Te pido que puedes guiarnos paso a paso en ese día, traer la memoria a todo lo estudiado y oramos todo eso en nombre de Jesús, amén. Ok, muy rápido, vamos a hacer algunas cosas de repaso. Hermano Dennis, ¿puedes traerme los globos que están ahí? Ok, en la pantalla tiene las cosas de los pilares, los pilares de qué, David Vázquez, pilares de qué, no solo la Biblia, pero parecido. Correcto, Biblia, Biblia, ok, eso es importante, de que vamos viendo qué son. Entonces voy a llamar a quien sea y esté listo para mencionarlos. Mencionarlos, ¿qué es el primero? Decirlo fuerte como lo cree, revelación, ¿qué es el segundo? Inspiración, el tercer pilar, ¿cómo? Canonización, ¿y eso qué es? Ok, frame, ¿qué sigue? Iluminación, no hemos llegado a eso todavía, pero lo mencionamos brevemente, ¿qué es iluminación? Ok, lo que necesitan, correcto, ok. Vamos a ver una definición un poco más clara, pero es lo que necesita de ser iluminado, de entender lo que está inspirado y guardado ahí. ¿Qué es el quinto, David? ¿Quinto pilar? Preservación. Ok, vamos a ver eso, pero necesita tener en su mente que necesitan los cinco. Cada uno tiene su propósito y queremos reconocer la importancia de los cinco. Ahora, vamos a jugar. Venga. Venga. Ok, vamos a comenzar la música. Cuando comience la música, pase el globo. O cuando para la música, es su turno para opinar de preguntas que vamos a tener de aquí. Dele. Ok, ya, ya, ya. Adriana. Creo que no funciona así, ok. Venga, Adriana. Ok. No, estaba aquí, ¿verdad? Estaba aquí? Vaya, agárralo. ¿Qué? Aquí. Frame. Bibliología. ¿Qué es? Sin notas. Bien. Teología. ¿Qué es? Sin notas. Sin notas. ¿Qué? Teología. ¿Qué es? No, no es la existencia de Dios. Es otra cosa. Es el estudio de Dios. Entonces, no estamos hablando de que teología es la existencia de Dios. Es el estudio de la existencia de Dios. Entonces, es diferente. Música. Rápido, rápido, rápido. Dejaron por fuera esas maestras por completo. Yeah. Nice, Harrison. Harrison. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Hay otra palabra que puede usar? This is part today. ¿Qué es inspiración? Sin notas. Sin notas. Así se va a hacer el quiz. ¿Qué? Todos cierra sus notas. Ustedes se hicieron inútiles. Ya estaban repasando por 30 minutos antes. Cierra sus notas. ¿Qué es inspiración? ¿Qué? Es así va a salir su nota. Música. Cris. Cris. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Creencias y tenía parte de la razón. Usted dijo creencias y tenía parte de la razón. ¿Qué? Ahí vamos bien, más o menos. ¿Qué? ¿Qué es inspiración? ¿Qué es inspiración? ¿Qué es inspiración? ¿Qué es inspiración? Cuando está inscrita la inspiración. Está cerca. Está cerca. Núdica. Nice. Andrés. ¿Qué es revelación? ¿Qué es inspiración? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? No, no es la respuesta que estoy buscando. Música. ¿Qué es la Biblia? Vamos a cambiar. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es revelación? Música. 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 ¿Quién lo tiene ahí? Vaya. David, ¿qué es la Biblia? No, la Biblia es la revelación completa y escrita de Dios. Gracias. ¿Qué? Entonces, la Biblia, ¿qué dijo? Es la revelación de Dios completa escrita. ¿Ok? Ahí vamos bien. ¿Qué es revelación? No, no es exactamente así por medio de sueños. Es más. ¿Cómo? Ok, no es necesariamente escrito, pero ¿qué es? Está dejando fuera la parte más importante. ¿Qué está siendo revelado? Ok, vamos a seguir trabajando en eso. Necesito una buena definición. Música. No olvidar de esa gente ahí, mire. Andrés, ahí, mire. Ellos quieren contestar. ¿Qué? 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 Ok, Krista. ¿Qué es revelación? Ok, entonces, la revelación de la verdad de Dios, que no iba a ser conocido de otra manera. Entonces, no podemos dejar fuera la parte de la verdad de Dios, que está dándole de una manera que al contrario sería desconocido. Angie, ¿qué es canonización? ¿Qué es el orden y la verdad de la Biblia? ¿Qué es el orden y la verdad de la Biblia? ¿Orden y qué? ¿Qué es canonización? ¿Qué es canonización? ¿Qué es canonización? Canalización trata con los libros que están en la Biblia. ¿Ok? Entonces, el canon es completo la regla de los que están ahí. Entonces, pero en ese proceso dejaron algunos afuera. Entonces, andaba cerca. ¿Qué no tiene ahí? Vaya. ¿Qué es inspiración? Dejó afuera algo muy importante. Música. Música. Ok, quizás tienen las dos. Está bueno eso, ¿ok? Giselle, ¿qué es teolejía? ¿Qué es teolejía? ¿Estudio de qué? No. ¿Quién lo tiene aquí? Bueno, no ahí tiene. ¿Qué? ¿Qué es teolejía? Estudio de Dios. Recuerda, si está con dudas, va viendo la primera parte. De esa se trata de la Biblia. Teo es griego para Dios. Entonces, está viendo la primera parte. El canon, recuerda que es la regla, el metro. Algo que va a medir lo que cabe y no cabe. Entonces, viendo la primera parte de las palabras, le va a ayudar. Música. Abby, ¿qué es canonización? Que, el resumen de la respuesta, ella incluía en su respuesta que es como una regla para ver qué va en la Biblia. Entonces, ahí lleva un poco de resumen de la respuesta. Ashley, ¿qué es doctrina? No escuché bien. Y enseñanza, ¿ok? Creencia de instrucciones, enseñanza, ¿ok? Eso es lo que creemos. Es doctrina. Música. Nice. Elvis, ¿qué es bibliotecía? Estudio de la Biblia. Bien. ¿Qué es inspiración? Música. Está bien. Téngalo. David, ¿qué es inspiración? Música. Dice, comunicación de Dios hacia el hombre. Está dejando algo afuera, es muy importante. ¿Qué es inspiración? Cuando está revelado por medio de un papel. Creo que podemos mejorar eso. Música. Música. Brian. ¿Qué es revelación? ¿Qué es inspiración? No, esa es revelación. ¿Qué? Entonces, revelación sería Dios revelando una verdad de una manera no escrita. Inspiración. Catlin. Escrita, ¿ok? No dejar fuera escrita. Escrita y inspiración están conectados. Si deja fuera la escrita, no lo tenemos. Eso no queda para nosotros. Recuerda que hay revelación en la Biblia de que nosotros no sabemos qué fue revelado. No sabemos cómo salió la cosa porque no estaba inspirado, no estaba escrita. Entonces, inspirada, escrita. Revelación, revelando, haciendo de saber verdades antes desconocidas. ¿Qué? ¿Listos para contestar todo eso solos? ¿Sin sus notas? Cierren sus notas. Cierren sus notas. Turn off the video. Cierren sus notas por completo. Apúrese. Tenemos 3.2 minutos para terminar el cuisito. Voy a... Pero...